Muy buenas noches, bienvenidos a este programa Nuestra Pasión. Hoy, martes, les ofreceremos las imágenes del pasado domingo de Ramos, pero antes, obligatoriamente, tenemos que dar paso a nuestros colaboradores. Frente a la Basílica Románica de San Isidoro, en pleno casco histórico de León, se localiza el complejo Bocalino. Nuestro hotel cuenta con 40 habitaciones dobles, totalmente equipadas, para sentirse como en casa durante los días de estancia. Además, puede saborear la gastronomía en nuestro restaurante. Todo en nuestras instalaciones está pensado para cumplir con las expectativas de nuestros clientes, gracias a la amplia experiencia profesional de nuestro personal y a un esmerado servicio personalizado. En la calle Antonio Machado de Navatejera descubre el Mandil de la Abuela. Son la tercera generación de una empresa que comenzó su andadura en 1968 como pioneros vendiendo telas al peso en León. Actualmente es la mayor exposición de telas de la ciudad, donde las ganas y la ilusión son su forma de trabajo en el día a día, para que los clientes encuentren en el Mandil de la Abuela su tienda de confianza. En la Academia Oroel llevamos más de 17 años formándote para un trabajo con futuro. Tropa y marinería profesional, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. A todo el personal de seguridad privada en la Academia Oroel estamos adaptados a la nueva ley para la formación específica de prisiones, hospitales, infraestructuras críticas, eventos deportivos, etc. Impartimos 11 cursos de formación específica. Nuestros aprobados avalan nuestra trayectoria. Abierto plazo de matrícula para vigilante de seguridad en abril y tropa militar en mayo. Academia Oroel, en la calle Vegamián número 18, zona universidad o infórmate en www.academiaoroel.es Andrés Calamaro en concierto. El viernes 13 de mayo a las 10 y media en el Palacio de los Deportes de León, el artista argentino presentará su gira Licencia para Cantar. Compra tus entradas en taquilla4g.com y vive un directo para no olvidar. Impresión punto y seguido. Impresión digital y offset, diseño gráfico, papeles y cartulinas especiales, encuadernación, sellos de caucho, especialistas en invitaciones de boda, comunión y recordatorios. Cruismas y calendarios. Impresión gran formato. Punto y seguido. En calle del Cid número 14. Esta Semana Santa déjate seducir por el sabor incomparable de Bodegas Tenoira. Dale a tu paladar el placer de disfrutar de los aromas de la tierra del Bierzo. Bodegas Tenoira, el placer de un buen vino. En Caja Rural, apoyamos y potenciamos las tradiciones, lo que nos une al sentimiento de la Semana Santa de León y sus gentes, desde nuestra más profunda emoción y reconocimiento. Caja Rural, comprometidos con tu futuro. Porque somos León. Celebramos 60 años de hostelería lionesa y 60 años de bodega resca. Centro Comercial León Plaza Tu nuevo Centro Comercial en León Cómodo Práctico Accesible Centro Comercial León Plaza Despliegue de estilo Centro Comercial León Plaza Y Caja Rural Patrocinan este programa. Centro Comercial León Morales Y ya a la vuelta de publicidad, pasaremos a mostrarles las imágenes de los mejores momentos del Domingo de Ramos. La mañana amenazaba, nubrosa, con pequeñas lluvias, pero finalmente todas las procesiones pudieron discurrir por nuestras calles. Pasamos a las imágenes de este Domingo de Ramos. Domingo de Ramos Domingo de Ramos A cuantos vamos a acompañar a Cristo, aclamándolo con canto. Domingo de Ramos Palmas y Ramos Domingo de 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 Ramos La hora de su partida, sabe cómo es ya llegado, y a fricciones que pasaba, oye alma con tristeza, dolorida, nuestra madre soberana, Dios pide mis suspiros, ya no te veré jamás, pues nada. La hora de su partida, está bien. Todo வ. ¡Suscríbete! 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 Y hasta aquí un nuevo programa de Nuestra Pasión. Les esperamos mañana a la misma hora en la 8 León, en este programa para seguir hablando de la Semana Santa 2016. Muy buenas noches y hasta mañana. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Soluciones personalizadas y personal altamente cualificado para encontrar siempre la mejor respuesta a tus necesidades. Si tienes problemas de audición, ¡no esperes más! La vida está llena de sonidos y en Fonacústica te acercamos a ellos. Más información en www.fonacústica.com y también en nuestra página de Facebook. Cariño, la caldera no enciende. ¡Qué frío hace en esta casa! ¡No hay agua caliente! Creo que me he resfriado. ¿Tiene una urgencia? No pase por esta situación. Confía en el Grupo Saicalen. Estudio, instalación y mantenimiento de sus equipos de calefacción o fontanería. Las 24 horas, los 365 días al año. Además, financiamos la instalación hasta en 48 meses al 0% de interés. Grupo Saicalen, en el Paseo de Salamanca 17 o en saicalen.es. Este invierno, DivaGas le propone gasóleo calefacción de alta calidad. Usted necesita el mejor combustible, el que le asegure en menor consumo y que cuide de su caldera. No se la juegue. DivaGas le ofrece calidad. Cuando miles de clientes llevan 20 años confiando en nosotros, será por algo. DivaGas, 20 años distribuyendo calidad. Llámenos al 987 65 54 52. Si le preocupa la calidad, para su tranquilidad, DivaGas. La Alianza es un símbolo único y para toda la vida. Crea un diseño exclusivo y personal y en el Taller de Joyería Arte Joya lo haremos realidad. Arte Joya, donde toman vida tus ideas. Muebles Villacer, tráiganos su idea y nosotros la realizaremos. Somos evanistas y carpinteros. Fabricación de escaleras, cocinas y armarios empotrados. Muebles de todos los estilos. Contemporáneos, actuales, modernos. Salones, tornitorios, cubre radiadores. Todo según las necesidades del cliente. Le respondemos y asesoramos en todas sus preguntas y dudas. Muebles Villacer. Estamos en la Avenida Ruta Jacobea 101, en San Miguel del Camino. Telefono 987 30 34 92. Andrés Calamaro en concierto. El viernes 13 de mayo a las 10 y media, en el Palacio de los Deportes de León. El artista argentino presentará su gira Licencia para Cantar. Compra tus entradas en taquilla4g.com y vive un directo para no olvidar. No busques más, tu estilo de ropa está en Cota León. Acércate a nuestra tienda en el pasaje Cinemari para descubrir las últimas tendencias en moda de mujer a un precio insuperable. Todo por menos de 25 euros. Pero si eres hombre, ropa Cota León también llegará para ti con su nueva apertura en Lope de Vega para hombre y mujer. En Caja Rural, apoyamos y potenciamos las tradiciones. Lo que nos une al sentimiento de la Semana Santa de León y sus gentes. Desde nuestra más profunda emoción y reconocimiento. Caja Rural. Comprometidos con tu futuro. Porque somos León. Canal Redondo. Construcción y obra nueva. Rehabilitación de viviendas. Pachadas. Montajes de pladur. Tejados. Calidad al mejor precio. Trabajos garantizados. Visite nuestra página web canalredondo.com Canal Redondo. Edificación y rehabilitación. ¿Estás pensando en casarte? Que no te cuenten la historia de siempre. Mediaplanet Social Event. Fotografía y vídeo. Trabajos garantizados. Trabajos garantizados. Trabajos garantizados. ¡Gracias!